Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Muchos de vosotros me habéis comentado que tenéis problemas a la hora de introducir vuestro vídeo de inicio personalizado en vuestras versiones de Emulec 4.1 y 4.2, así que dicho y hecho. Hoy os traigo una solución rápida y sencilla para poder reproducir vuestros vídeos personalizados en vuestros proyectos de consola retro basadas en vuestras TV Box con Emulec. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes que nada remarcar que vamos a modificar algunos archivos del sistema. Así que por si acaso, y si ya tenemos varias horas invertidas en nuestro proyecto, no está de más hacer una copia de seguridad de nuestra tarjeta microSD, ya que, aunque es poco probable, podemos tener algún contratiempo y fastidiarlo todo, con el dolor de cabeza que ello supone. Con un programa para grabar o leer imágenes como Win32, Disk Imager o Balena Etcher, lo podéis hacer de manera rápida y sencilla. Os dejo arriba una tarjeta a uno de estos tutoriales, que para el caso de Emulec sigue prácticamente el mismo proceso. Una vez hemos hecho un backup de la tarjeta, nos ponemos manos a la obra entrando en nuestro sistema Emulec. El primer paso para poder reproducir nuestro vídeo de inicio personalizado, para los que no hayáis visto los anteriores tutoriales, es acceder al menú de Emulec, entrar en Emulec Settings y marcar la casilla para siempre reproducir el vídeo de inicio al arrancar. Tras esto, salimos e iremos a nuestro PC para continuar con el proceso. Como podemos ver, en el escritorio tendremos un vídeo, que será el que pretendemos reproducir. Lo llamaremos Emulec Intro 1080p.mp4, el mismo nombre del archivo que se usa en Emulec como intro, para simplificar un poco el proceso. Os muestro de manera rápida el contenido de dicha intro, que ya en algún otro tutorial hemos utilizado, con un salón recreativo en el que vamos visitando grandes clasicazos. Recordad tener conectada vuestra TurboBox a la red local para poder acceder a los archivos necesarios a partir de ahora. Como siempre, podremos usar el Wi-Fi o el cable de red, de las cuales yo siempre preferiré la segunda opción, ya que da muchos menos problemas. Una vez conectados a la red local, accedemos a la red y buscamos el dispositivo Emulec, al cual accederemos tan pronto lo localicemos. Entraremos en Storage, Config y una vez dentro, buscaremos un archivo llamado autostart.sh, el cual abriremos con el bloc de notas. Una vez lo tengamos abierto, nos desplazaremos a la parte inferior de dicho archivo y veremos una línea con el comentario Show Splash Screen, en la que se hace referencia al directorio USR Bing y al archivo show-splash.sh. Sin embargo, esta carpeta no será accesible desde la red de manera directa. Para acceder a dicha carpeta usaremos un programa como FileZilla o, como en este caso, WinSCP, programa ya utilizado en otros tutoriales del canal, para acceder a Emulec. Tras hacer doble clic en la aplicación, se nos pedirá nombre de servidor, usuario y clave. Para dichos datos introduciremos emulec, root y emulec de nuevo respectivamente, con lo que accederemos al sistema. Ahora sí, pasamos a buscar la carpeta antes mencionada y una vez dentro buscamos el archivo show-splash.sh. Si lo abrimos con doble clic, veremos los directorios por defecto para la pantalla de carga, imagen de carga y el vídeo de inicio de emulec. Vemos que para los dos primeros se hace referencia a la carpeta splash que tenemos en la carpeta storage config. Sin embargo, para el vídeo se hace referencia a otra ubicación. Nuestro objetivo es que apunte también a la misma carpeta storage config y que podamos cambiar nuestro vídeo de inicio. El paso lógico sería que cambiásemos simplemente la línea que hace referencia al directorio para el vídeo de inicio y guardemos los cambios y ya debería estar listo. Pues no, al intentar guardar salta un mensaje de error debido a que no hay permisos para la modificación de este archivo. Y ante este problema, ¿qué podemos hacer? Seguramente haya una manera más refinada, pero en el vídeo de hoy vamos a ver una manera más rápida y sencilla. No se nos permite la modificación, pero sí se nos permite la copia de este archivo. Por lo tanto, lo primero que haremos será arrastrar este archivo hasta el escritorio para copiarlo. Una vez copiado este archivo show-splash.sh volvemos a acceder a emulec desde la red local a la carpeta storage config y copiaremos el archivo que acabamos de copiar en el interior de dicha carpeta. Ahora abriremos este show-splash.sh pero desde esta nueva ubicación y trataremos de realizar la misma operación que antes nos dio problemas. De nuevo seleccionamos la línea para el directorio por defecto del vídeo de inicio y la cambiaremos por la que necesitamos para posteriormente guardar y listo. Cerraremos y ahora abriremos el archivo autostart.sh el cual se encuentra en la misma carpeta. Buscaremos la línea con el comentario show splash screen y cambiaremos el directorio en el que está el archivo show-splash.sh por storage config para finalmente guardar los cambios efectuados. El penúltimo y lógico paso después de esto será copiar el archivo que deseamos que sea el vídeo de inicio en la carpeta splash dentro del directorio storage config sobre escribiendo lo importante el archivo original. Esperaremos unos segundos a que se copie este archivo y con ello habremos terminado las modificaciones necesarias. Y por último lo que nos quedará pendiente será ir a nuestro sistema emu-elec y ver el resultado final. Una vez dentro de la toolbox con el sistema emu-elec, os enseño que efectivamente estamos con la versión 4.2 de emu-elec para que veáis que no hay trampa ni cartón, buscaremos en el menú hasta que localicemos la opción para reiniciar el sistema. Y ahora solo queda disfrutar del resultado. En estos casos es importante que el vídeo no sea muy pesado o de resolución muy elevada, ya que de lo contrario podréis tener tironcillos en la reproducción. Eso sí, una vez funciona como debe, queda perfecto. Y una vez reproducido el vídeo de nuevo, voy a la sección de información para que veáis de nuevo que estamos con la versión 4.2 de emu-elec. Ahora sí que no tenéis excusa. Para todos aquellos que hayáis tenido problemas con el vídeo de inicio de emu-elec, aquí tenéis la solución más sencilla y rápida a este problema, paso a paso. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, si ha sido así deja tu me gusta y compártelo, ya que ese sencillo gesto ayuda a que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte como miembro para de ese modo darle un empujón extra para que el canal siga creciendo. Por más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!